Y dime, ¿a ti te gusta la novela negra? Piénsate en la respuesta. Hay quien dice que la novela negra es menos novela que las otras y que la novela en sí ya es bastante mala para la literatura. O sea que a partir de cierta edad deberíamos ser dos personas serias y solo leer ensayo, política, economía, cosas así. En realidad, puestos a cortarse lo justo, lo justito, hay algunos que creemos que la novela negra se agazapa a la gran esperanza blanca narrativa de la humanidad. Carlos Zanon, Barcelona, 1966, es poeta, novelista y crítico literario y musical. Como autor de novela negra se ha apuntado tantos tan importantes como Nadie ama a un hombre bueno, Tarde, Mal y Nunca, No llames a casa, Yo fui Johnny Thunders o Marley estaba muerto. Los herederos de Manolo Vázquez Montalbán le han ido para ser su continuador. Está a punto de dar a la imprenta la primera obra póstuma del detective Pepe Carvalho. ¿Cuál es la historia de un taxista que es una especie de Ulises por la ciudad de Barcelona? Que en vez de irlas tiene mujeres por la ciudad. Y que en realidad la novela arranca que su mujer le dice que tienen que hablar y él dice, bueno, cuando vuelva de trabajar hablamos y entonces se le empalma siete días y siete noches sin volver por casa, sin volver a Itaca. Para no tener que hablar. Para no tener que hablar. Es un Ulises al revés. No hay muchas drogas, hay más sexo que drogas, sexo bueno, sexo bueno, no es el usual, con yonkis y desesperados. Estoy escribiendo el nuevo libro de Carvalho. Cuéntanos esto, ¿cómo te has atrevido? Y cómo se han atrevido. Nunca se me había pasado por la cabeza y al principio no lo tenía muy claro. Pero luego pensé que podía ser divertido. No soy muy inteligente, era consciente de que me estaba metiendo en un jardín. Pero pensé que era... Bueno, la creación también es eso, ¿no? Un poco en hacer cosas que la gente dice que no hagas y probarte. ¿Qué crees que te lo hicieron a ti? Pues no lo sé. Cabe la posibilidad de que buscara a Ruiz Zafón y se equivocara. ¿Por qué cuesta tanto contar historias? Narrar. Ignacio del Valle, Oviedo 1971, vive en Madrid. Es autor de la serie de suspense histórico protagonizada por Arturo Andrade y formada por el arte de matar dragones, el tiempo de los emperadores extraños, los demonios de Berlín, etcétera, etcétera. Y acabé el arte de matar dragones, la novela funcionó, el personaje gustó porque yo creo que la base del éxito de Andrade, después de ya unos cuantos años con él, yo creo que es la contradicción. Porque él es un personaje hiper contradictorio. Yo siempre lo defino como, tiene un corazón delicado y unas manos de carnicero. Porque él, el personaje, tiene muchas cosas mías. Muchas cosas mías. ¿Cómo cual? Pero yo siempre tengo en la cabeza los códigos de los caballeros. Tengo por la defensa de las... Bueno, esto a día de hoy ya no sé si esto es políticamente ya correcto, porque si dices la defensa de las doncellas te tachan antifeministas. Pero bueno, se me entiende. Es decir, contra los dragones, pero no solo de doncellas, sino de doncellos. No pasa nada. Yo creo que todo el mundo tiene un demonio. Un demonio residencia. Y tienes que lidiar con el adientes. Andrade tiene el suyo, particular. Que en determinados momentos lo puede hundir en la miseria, pero en otros momentos es un motor de combustión perpetuaria. Dicen que ahora leen más las mujeres que los hombres. ¿Es tu experiencia? Tengo la impresión de que las estadísticas dicen que leen más las mujeres que los hombres, pero yo no estoy seguro. No lo tengo claro. Es que yo no creo que a las mujeres les guste más leer que a los hombres, o viceversa. Todo el mundo lee. Yo creo que va por... No sé. No sé responder a esta pregunta. No tengo toda la respuesta. No, lo que yo te puedo decir es que me sorprende que me lean mujeres, dado el tipo de personaje que es, que no es precisamente la virgen de la caridad. A ver, pero es muy sexy lo que escribes. Es muy sexy. Y curiosamente... Muy sexy. Me leen muchas mujeres, sí. Pero me extraña porque el personaje es bastante bestia, entonces... Bueno, es por lo mismo que hemos pelis de Humphrey Bogart, para consolarnos de la realidad. Esta es la tarjeta profesional de Rafa Guerrero, detective privado. Y esta es la última novela de Rafa Guerrero, autor de novela negra, que escribe novelas sobre sí mismo, sobre el detective privado, Rafa. Bueno, estamos aquí... Si quiero puedo encargarte un caso, ¿no? Por supuesto, de hecho, los bares, los bares míticos, son lugares de reunión con nuestros clientes. Muchas veces nuestros clientes no quieren ir a nuestras oficinas. ¿Por qué? Pues porque no quieren que nadie les pueda ver, que entran en una oficina de un detective. Con lo cual, los bares son sitios muy apropiados. También son sitios en los cuales se pasa desapercibido. Pues tienen un control de la situación también. Un sitio bastante interesante. A mí me gusta bastante quedar ahí también. Pero un detective que escribe novelas sobre sí mismo y ni siquiera con seudónimos, o sea, poniendo sobre qué pasa si te haces famoso, te conviertes en un bestseller. Tus clientes están aterrorizados. O sea, se han hablado anonimáticos. No, no creo nada, porque mis clientes ya saben quién soy, saben mi faceta literaria. Yo tengo un equipo, un equipo detrás de mí que hace trabajo de campo. Yo también hago trabajo de campo, porque, bueno, no se han cumplido eso de llegar a ser todavía famoso. Están contando. ¿Tú tienes licencia para matar? Tengo licencia para vivir, para matar. Bueno, si tuviera que matar, pues, bueno, vivimos en un estado de derecho, en un estado social normal, que no es lo habitual. Si hubieras matado a alguien, ¿no lo dirías? ¿No te lo dirías? A ver, no he matado a nadie, pero si lo hubiera hecho, no te lo diría. No lo suponía. Bueno, aquí donde nos veis, he tenido que pescar a este hombre para que hable con nosotros, nada menos que en un congreso de fans de la gente cero. ¿Está aquí atendiendo a otro? No. A ver, o sea, resulta que Rafa Guerrero no solo es detective privado que escribe sus propias andanzas, sino que encima es socio de un club de fans de 007. Así es, la verdad es que fue una sorpresa encontrar a este club y a Joan como presidente. Soy Joan Casanovas, presidente del club Archivo 007. Somos la única asociación sin ánimo de lucro dirigida a fomentar al personaje de ficción de James Bond, creado por Ian Fleming. Bueno, catalán tenías que ser. Pues sí, éxito. Pero aunque sea un personaje que no existe, pero es como Sherlock Holmes, Sherlock Holmes tampoco existe. Yo creo que necesitamos también, bueno, mitos. ¿Podemos llamarle mitos? Tal vez. Hay quien dice que ahora no se podría crear al personaje de 007 porque tiene todas las gracias machista, sexista, racista, colonialista. Correcto, pero hay que entender en el contexto en el cual, en el contexto en el que se hicieron tanto las películas como las novelas. Ahora no se podrían hacer anuncios que hace años se hacían, spots, por ejemplo, exactamente. Entonces, lo que la gente que hoy en día se escandaliza, a ver, es que hay que entender el contexto en el que se hizo, el contexto en el que se hizo en los años en que se hicieron era normal, con lo cual ahora no se podría hacer. Bueno, tenemos a Daniel Craig, que lo que hace es dar su manta de hostias, se queda tan a gusto, esa dureza con las chicas y con las mujeres, bueno, existe, pero es cierto que ese machismo que, por ejemplo, se puede descubrir en las películas de Roger Moore, pues hoy en día queda completamente desfasado. ¿Qué se hace? Pues los productores son muy inteligentes, no lo ponemos y ya está. Yo creo que se va adaptando, pero el personaje... Si te ha dado la respuesta cobarde, ¿te importaría decirme la verdad ahora? Dame una respuesta más valiente. No, si no es cuestión de respuesta valiente. ¿Tú crees que 007 sigue, los valores de 007 siguen vigentes o no? Por supuesto. Vamos a brindar entonces.